Sí, ellos me inspiran. Sí me inspiran todos los días y aprendo mucho. Creo que hay días que aprendo más yo de ellos y ellos me inspiran más que yo a ellos. Nada más siento que sí, que le importamos, que quiere que regresemos en unos 10 años, digamos, y que le digamos, pues, he hecho esto en mi vida y fue con ayuda tuya.